Tras la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar robos y saqueos en el puerto de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que estos robos han sido controlados y le informó que a partir de este domingo 29 de octubre, la Guardia Nacional tomará el control de todas las gasolineras del puerto. En un enlace telefónico con su gabinete de seguridad para conocer el avance de las acciones y así atender la emergencia, López Obrador fue informado por parte del general que esta medida se toma para evitar una tragedia mayor, pues se ha identificado que grupos de personas se han concentrado en las gasolineras para extraer de manera ilegal el combustible. ¿Se ha controlado lo de los robos? ¿La Guardia Nacional está actuando en eso? Le preguntó el titular del Ejecutivo. Sí, señor presidente, a través de los vuelos de reconocimiento hemos ido ubicando las áreas donde se estaba haciendo este tipo de actividad y la Guardia Nacional ha tomado el control. El día de hoy estará realizando la toma de todas las gasolineras. Se identificó que se estaba concentrando gente y vimos aquí en el grupo que estamos los secretarios que era mucho más importante tomar las gasolineras porque pueden provocar una tragedia mayor al estar extrayendo combustible de manera ilegal, informó. En tanto, el presidente López Obrador llamó al pueblo de Acapulco a actuar con rectitud y con orden y garantizó que se les apoyará en todo lo que necesiten.